7 me parece 8 importa hoy como ya comenté en los otros vídeos o en algún sitio he comentado la bolsa se me quedó muy justa bueno no muy justa es lo que me quedaba de rollo de bolsa y por no comprar otra pues bueno estamos tirando de máquina de bomba de vacío a ver poca presión lo podéis ver muy poquita presión yo creo que llega la máquina como vi que era corta de cinta adhesiva pero bueno no ha funcionado muy bien pero lo que quería explicar era el tema de las arrugas se va parando pero se va parando muy poco como veis la bolsa no hace mucha presión en algunos sitios no hace mucha presión me va bien y me va mal me va bien en el fondo porque la idea es que las fibras se acoplen más que ejercer una presión gigantesca ojo cuando veis las tablas mira yo he intentado hacerlo bien doblarlo bien intentar hacer bien las cosas pero bueno ojo siempre esto al final este montículo aquí de ropa de ropa de la manta pues hará que me daje una marca aquí tres cuartos de lo mismo mira que lo intento pero siempre al final los nervios de embolsar y de que yo que sé que la resina no se seque pues te hacen acometer estas tonterías que después al final hace que tengas que trabajar un poquito más por aquí se oye pero bueno lo voy a dejar hasta las 11 y media o así si aguanto la presión de tanto ruido y a partir de ahí pues nada al horno y que se cure hasta mañana en lado no siempre lo mismo dos horitas a 50 grados y poca cosa más como habéis visto se va parando la máquina pero muy poco